hola a todos y bienvenidos de nuevo y como estáis viendo en el título siguen las buenas noticias para capas y muy buenas entre otras ya sabemos cuál es el exchange top 10 donde se iba a listar hace unas horitas acaban de hacer un comunicado que a más de uno le va a gustar los precios de esta coin parece que se van manteniendo estables y el coin marca acá no para de escalar puestos y fijaros lo que tenemos por aquí y es que como os digo fijaros en coin marca acá como lo tenemos es verdad llegó a 0 0 13 hizo un piquito aquí como podemos apreciar pero fijaros cómo va qué manera de lateralizar y no se va para abajo en gente no se va para abajo si miramos el puesto que tiene ahora mismo es tener 223 y poco a poco va escalando puestos y si miramos la capitalización de mercado que tiene ahora mismo pues bueno es que fijaros aquí estamos ya por encima de los 200 millones bueno por encima 216 millones un poco más por encima claro que sí y es que tenemos por parte de esta coin dos anuncios muy buenos vale muy bueno y el primero como comentaba este se hizo público el día 3 vale este es el tweet oficial de caspa aquí ya lo hacía oficial y si vamos a la web oficial de caspa fijaros lo que tenemos por aquí y no se tratan y se trata ni más ni menos que de gates punto y yo y fijaros lo que nos ponen por aquí y es que como podéis ver aquí abajo aunque esta noticia la hacían efectiva el día 3 de este mes el día 3 de marzo nos decían también que iban a tardar unos 8 días en hacerlo efectivo y si vemos la extensión de su hilo de twitter nos decían que a partir del día 12 era más o menos cuando se iba a hacer efectivo estamos a día 13 yo he entrado hace un poco y todavía no lo he visto pero tanto los anuncios que nos dice que hay punto y yo como los que nos está diciendo caspa en su web oficial y en su twitter que este de aquí lo estáis viendo ahora ya sí que lo podemos hacer un poco oficial ya si no lo podemos creer un poco más vale y este era ni más ni menos que el exchange 2010 para el que estaban recaudando como ya sabréis muchos de vosotros y para el que lograron recaudar la cifra que tenían estimada y todo esto gente toda esta clase de noticias son las que hacen que la gente vaya confiando un poquito más y a la larga acaban subiendo el precio de capa para arriba todas estas clases de noticias lo van haciendo y aunque hoy se acaba de anunciar el castañazo que se ha pegado el banco de silicon valley como muchos de vosotros habréis visto ya y todo lo que está repercutiendo en los mercados pues bueno fijaros aquí parece que no lo estamos viendo tanto y esto es el gráfico diario como estáis viendo aquí y si ponemos el mismo gráfico diario pero en la bolsa se ve perfectamente como a partir de este punto se van todas para abajo bueno pues en el caso de capa fijaros lo que está pasando pero es que en el caso de bitcoin como estáis viendo aquí acabamos de romper los 24 mil dólares y lo hemos hecho hace poco fijaros como en el mismo punto donde las bolsas se iban hoy para abajo que era este de aquí bitcoin se nos iba para arriba pero fijaros lo que está haciendo aquí ahora otra vez fijaros lo que está haciendo aquí ahora otra vez y a mí esto me da la sensación de que claro cuando algo en mercados del tipo de moneda fiat para que me entendáis se va para abajo la gente siempre busca algo que recuerde su valor vale invertir en algo que sea reserva de valor y lo que estamos viendo aquí este comportamiento y este gráfico lo que nos quiere decir y esto es bitcoin vale es que quizás lo que esté pasando sea eso y que los mercados se estén comportando de esta forma en lo que refiere a bitcoin cuando los mercados normales fiat para que me entendáis se están se han ido todos para abajo vale se han ido todos para abajo pues oye estos son buenas noticias y más para nosotros con lo que nos gusta esto lógicamente con todo esto pues las ganancias de la minería pues claro porque ya sabéis que cuando bitcoin sube a la larga quien se lleva se acaba llevando de la mano por las demás coin si entramos en coin market cap pues fijaros lo mismo que bitcoin se nos está yendo para arriba se nos está yendo también que terío y se nos están yendo la gran mayoría de ellas como podéis ver aquí fijaron la puntita cómo se va relacionando tenemos a cardano que también se nos va arriba poligo y tener en cuenta que normalmente desde que bitcoin pega el tirón para arriba tarda un poquito en llevarse a las demás para arriba vamos que noticias muy positivas pero volvemos con capas y como estáis viendo en su web oficial si bajamos un poco abajo aquí teníamos el anuncio hace unos días tenéis el vídeo en el canal sobre esto claro que sé deciros también que en el vídeo que dedicábamos a xt.com que era otro exchange donde había sido listado capas dábamos también revisión a una serie de rumores de willy pully que seguro que más de uno os interesa porque como sea en verdad se valía se valía una madre mía madre mía como sea verdad lo que están diciendo es vamos a dejarlo en interrogativa porque no podemos hacerlo de forma mayor que me estoy dirigiendo a vosotros pero si os voy a decir que yo por si acaso en willy pully ahora mismo no estoy mirando y todos los que lo estáis haciendo deberíais de ver el vídeo que dedicamos a capa cuando entra en xt.com porque ahí decíamos las clases de rumores que se están vertiendo sobre willy pully y ya os digo es que como sea en verdad se va a armar un pica toste que madre mía pero como podemos ver aquí teníamos que entrar en el exchange xd puntocom estábamos pendientes de ver cuál era el 60 días donde querían entrar y aquí lo tenemos veis punto yo pero es que tenemos algo más y lo que se acaba de decir ahora mismo y no es que lo han dicho está ya puesto en el tweet oficial de capa y está puesto ya en la página oficial de capa que está que estamos viendo aquí vale en su sección de noticias cuando ellos ya lo hacen oficial es porque es verdad gente eso sí antes de seguir me gustaría recordaros claro que sí que si os gustan mis vídeos y os son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dar un buen like activando la campanita porque de verdad a vosotros no os cuesta nada pero que a mí me ayudáis un montón y hacemos que esta comunidad que estamos construyendo siga para arriba claro que sí y ahora vamos con la segunda noticia gente ya que como estáis viendo aquí si subimos un poquito para arriba fijaros 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 mirar lo que tenemos aquí y esto mismo lo acaban de poner en su hilo oficial de twitter vale lo ha puesto capa en su hilo oficial de twitter aunque bueno cuando ya lo tienen en su página oficial pues doble verificación y que esto ni más ni menos pues que financian 6 ahora soporta capa y que financian 6 pues una aplicación que actúa como iguales pero no es una aplicación cualquiera es una de las que más renombre tienen en este tipo de cositas vale como podéis ver aquí es una aplicación de iguales interoperables vale totalmente descentralizada y automatizada y esta clase de noticias que son muy positiva vale son muy positiva al igual que la comunidad de capa tanto en twitter como en sus redes sociales está creciendo un montón exponencialmente y que la gente apoye este proyecto de esta forma en sus redes y cada vez haya más gente implicada pues todo hace todo esto hace gente que poco a poco esta coin vaya cogiendo más renombre se nos vaya más para arriba y bueno si cuando entró en nxt.com prácticamente al día siguiente empezó a pompear para arriba pues con esto que tenemos hoy aquí y con esto que tenemos hoy aquí que lógicamente capa lo tiene en su twitter en su hilo oficial pues bueno que podemos deducir que va a seguir pasando o que va a pasar y es que el equipo de capa la verdad que lo está haciendo muy pero que muy bien eran dos noticias tenemos que estar a la vanguardia de la gente eran dos noticias muy positivas dos noticias que nos pueden hacer pensar junto con las que ya teníamos antes pues que el precio de capa se siguen las cosas como va puede pompear porque ya os digo que es que cada vez hay más gente apoyando a la comunidad se suceden las noticias positivas y claro que si este tipo de cositas y más a nosotros que nos interesan mucho pues habría que había que cubrirla ya sabéis en mi compromiso con vosotros de siempre a la vanguardia todo lo que pase pues lo tenemos que comentar para que estáis actualizados para que sepáis todo lo que pasa noticias que pueden influir a la larga en el precio esperemos que positivamente vale ya sabéis que esto no es una recomendación de inversión aquí lo estamos suponiendo todo pero casi siempre que suponemos algo con relación a buenas noticias y buenas cositas que pasan dentro de un entorno o más bien de esta blockchain que es la de capa con su protocolo goza pues al final acaban yendo para bien y claro que sí así que había que verlo habría había que cubrir esto tenéis que estar informados de todo lo que pase y más tratándose de una de las coin que ahora mismo junto con nexa y junto con alguna que otra más pues estamos intentando minar estamos tratando de mirar también os voy a comentar una cosita y es que fijaros desde que está pasando lo que está pasando lo que acabo de comentar hace un momentito el precio de bitcoin fijaros a partir de este momento y bueno mira lo que acaba de hacer hace una hora mira lo que acaba de hacer hace una hora si miramos capa que está el gráfico diario este es el de hoy vale gente este es el gráfico de hoy que estamos a día 3 como veis desde que ha pasado lo de silicon valley también se nos ha ido para arriba y aunque aquí empezó a lateralizar un poco el anuncio que estamos viendo de final change que fue hace unas siete horitas desde que se hizo fijaros lo que hizo otra vez y fijaros cómo vamos por aquí estamos en positivo con una subida de más del 5% casi de cinco y medio por ciento lo que llevamos de día esto lo tenemos por aquí para caspa y si miramos ergo que como estáis viendo esto es ergo ergo tiene hoy una subida de más del 5% aquí fue lo de silicon y aunque se nos quiso venir fijaros cómo está ponteando para arriba y vamos a ver dónde está vamos a verlo y esto es ergo y en el caso de silica ya lo petamos tenemos una subida de más del 11% bueno más del 11 y medio 11,60 fijaros cómo está silica y fijaros desde que pasó lo de silicon valley fijaros cómo pompeó y mira ahora mismo cómo está ponteando para arriba porque os estoy diciendo esto pues muy sencillo sabéis que tenemos un vídeo en el canal de lo más rentable que tenemos ahora mismo que el triple mining de capa más ergo más cílica ahora mismo las tres las tenemos en verde para arriba y ese triple mining lo tenemos haciéndolo en la hija y cobrando en bitcoin habéis visto cómo está el bitcoin no no voy a decir más no voy a decir más pero ahora mismo si miramos cílica la forma porque ya sabéis que la pool tienen unas tarifas abusivas sin embargo haciéndolo en la hija nada de eso tenemos ahí sí nos van a pagar el cien por cien y más si lo comparamos con otras pulga porque de lo de cílica ya lo sabemos lo que están haciendo algunas por en las tarifas vale en las comisiones pues os voy a decir que ahora mismo el triple mining de ergo más capa más cílica ana hija recibiendo los cobros en bitcoin pues bueno ya estáis viendo no yo lo tenía que decir porque es que si hace unos días os ponía el vídeo porque era lo más rentable que teníamos en ese momento pues ahora mismo hacerlo y ajustar la cuenta lo que estamos sacando es os va a gustar y aunque realmente veníamos a tratar dos buenas noticias sobre capa pues bueno es verdad que la tercera sobre la minería pues bueno también había que ver la verdad claro que sí todo lo que sean cosas positivas y ver una forma de sacar un poquito más y ahora mismo gente el triple mining de ergo más capa más cílica lo está petando y más si hacemos cílica en la hija y no lo estamos llevando todo en disco y lo está petando ahora mismo y aunque a muchos de vosotros os gusta mucho en esa que lo sé os lo estoy diciendo a ciencia cierta por esto porque mientras esto está pasando tanto en bitcoin como en nuestras tres moneditas incluyendo capa ergo y cílica en esas fijaros como lo tenemos y en el gráfico diario fijaros qué manera de lateralizar pero lo que me da que pensar es que precisamente en el punto que esté donde a la otra se van para arriba fijaron es a lo que está pasando vale hay que tener esto en cuenta pero si os digo que ahora mismo ahora mismo en estos momentos vale con lo que está pasando el triple mining de ergo más capa más cílica es de lo que más está dando gente es por no decir lo que más pero por lo menos de lo que más está dando si lo hacéis y ajusta y cuentas como yo acabo de hacer ahora mismo os vaya a llevar una alegría y si queréis en el vídeo también del canal de que es lo más rentable ahora mismo para la minería ahí ajustamos la cuenta y aprendemos a cómo calcular lo que nos estaría dando ahora mismo cada coin en el triple mining acorde al harrey que estamos sacando de cada una de ellas y si ajustáis la cuenta de esa forma viendo ese vídeo también os van a gustar los resultados es tan sencillo como poner nuestras máquinas en las tasas dejas que no está tirando en cada coin y en ese vídeo explicamos como en en what to mine ver que no está meter el harrey de cada monedita ajustan la cuenta y ve en ese triple mining lo que estamos sacando de verdad aunque en el caso de la hija tenemos pagos cada cuatro horas y el bitcoin y si hacemos las primero cuatro las primeras cuatro horas pues va a ser muy fácil saber cuánto estamos sacando al día pero si no queréis aventurar o tanto pues es que lo podéis sacar lo podéis sacar lo que pasa que en cuanto más no siempre se actualizan los precios a lo real que tenemos ahora mismo en ese momento vale y daros cuenta que todas estas moneditas todas estas cosas dentro de que estaban bien están experimentando su vida pero desde hace una hora desde hace una hora con esto las buenas noticias de hoy y claro que sí espero que os sean de utilidad como ya sabéis siempre a la vanguardia gente cualquier cosita o algo os lo voy a traer lo vamos a comentar espero que os haya gustado y claro que sí que os sea de utilidad por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayudar no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderte más contenido como éste a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo